El diario de Curwen llega gracias a Cambista, la primera casa de cambio online con seguridad biométrica. Disfruta y ahorra con sus beneficios exclusivos y cambia a un precio insuperable con el cupón Curwen. El diario de Curwen también llega gracias a Bit. Notaste que todo está a un Bit de distancia? El estadio, tu casa, el centro de vacunación, el trabajo y la universidad. Estés donde estés y vayas donde vayas, siempre hay un Bit para ti. Bit, ¿a dónde vamos? Ayer, lunes 25 de abril, han pasado cuatro cosas de las que sí o sí tienen que estar enterados. Mari Carmen Alba se ha pronunciado sobre el proyecto de ley adelantado por Pedro Castillo para preguntarle a la gente si está a favor o no de una nueva constitución y sobre el alto porcentaje de desaprobación que pesa contra el Congreso y sus respuestas han sido mucho, pero mucho peores de las que te puedas imaginar. El gobierno le envió al Congreso el proyecto anunciado para consultar a la gente sobre la Asamblea Constituyente en las próximas elecciones. El Ministerio de la Mujer se ha pronunciado en contra de las deplorables expresiones del hijo del presidente del INDECOPI, Sebastián Palacín, sobre la violación sexual de dos mujeres y la selección peruana de Futsal Down le ha respondido hablando huevadas. ¿Cuáles son los detalles más importantes de todas estas noticias? Esta es la pregunta que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre, tú ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en Instagram, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles ya disciplinas. Ahora sí, comencemos. Noticia número 1. La Presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, se ha pronunciado sobre el proyecto de ley de Pedro Castillo para preguntarle a la gente sobre una nueva Constitución y también sobre las encuestas que arrojan un 86% de desaprobación hacia el Congreso, pero según ella, todos estamos equivocados porque el gobierno es el culpable de la crisis que estamos atravesando y ellos son totalmente inocentes. Ayer, lunes 25 de abril, como parte de las actividades de la Semana de Representación, la Presidenta de la Mesa Directiva, María del Carmen Alba, fue a San Martín de Porres para inspeccionar el trabajo de la policía en Lima Norte. Al salir, declaró a los medios de comunicación sobre varias cosas. Dijo que está en contra de cualquier asamblea constituyente, que este es solo un tema de distracción, que Aníbal Torres se hace el, abro comillas, viejito senil, pero ese cuento no se lo cree nadie. Y aquí es cuando empiezan sus declaraciones alucinantes, porque para empezar, María del Carmen Alba dice que desde el primer día, el objetivo del gobierno de Pedro Castillo, ha sido cerrar el Congreso. Y aquí, que escucho muchos que dicen que somos ingenuos, acá nadie es ingenuo. Sabemos muy bien lo que quieren. Desde el primer día, desde el primer día que asumí la mesa directiva, la presidencia del Congreso, sabía que el objetivo era cerrar el Congreso. Siempre ese fue el discurso. Que lo iban a hacer poco a poco. ¿Cómo lo iban a hacer? Siempre fue el discurso. Sobre este punto, hay que hacer un par de precisiones. Es cierto que en febrero de este año, el entonces premier Héctor Valer habló de una bala de plata para cerrar el Congreso. También es cierto que en marzo, el premier Aníbal Torres dijo que el presidente tenía pensado presentar un proyecto para el adelanto de elecciones. Pero lo que se olvida a María del Carmen Alba, muy oportunamente, es que el Congreso le ha dedicado casi todo su tiempo a sacar a Castillo del cargo. En noviembre, Patricia Chirinos anunció la presentación de una moción de vacancia. En diciembre, un grupo de diputados españoles dijo que María Carmen Alba fue a pedir apoyo para vacar a Castillo. En febrero, Norma Yarrow presentó una denuncia constitucional contra Castillo para suspenderlo. En marzo, el Congreso debatió un segundo intento de vacancia y en abril, el Congreso aprobó una moción presentada por Rosalía Murús para exhortar a Pedro Castillo que renuncie. En conclusión, no es solo el gobierno, sino ambos poderes que han malgastado todo ese tiempo en peleas que no han llegado a ningún lado y por eso una enorme mayoría los desaprueba. Hablando de desaprobación, María Carmen Alba también se pronunció sobre la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos que arroja que el 86% desaprueba el trabajo del Congreso y el 79% desaprueba su gestión en la mesa directiva y su explicación a estos resultados fue la siguiente. Las encuestas, una cosa es la encuesta del presidente que es una persona a la cual se evalúa y otra cosa es un Congreso de 130 personas con 10 bancadas que si a ti te preguntan si te gusta el Congreso, a ti no te gusta porque hay 44 de izquierda, 37 Perú Libre y tú no votaste por Perú Libre. Si le preguntan a otra persona, un ratito, le preguntan a otra persona y esa persona va a decir no, a mí no me gusta porque hay tantos fujimoristas. No hay Congreso en el mundo que tenga aprobación y algo quiero decirles, desde que ellos han asumido han atacado al Congreso y este tema de desgobierno del Ejecutivo ya lo están jalando al Congreso y nos están dechando nosotros la culpa de su incapacidad. Según Alba, que la desaprobación de Pedro Castillo de acuerdo a una encuesta de datum sea del 76% es un indicador clarísimo de lo pésima que es su gestión, pero cuando hablamos del Congreso ese 86% es un número equivocado, porque si alguien siente antipatía por una persona o un partido, desaprueba a todos los demás y el gobierno, que se la pasa atacando al pobre Congreso, los ha culpado por sus errores, la gente se lo ha creído y por eso tienen tanta desaprobación. Sobre estos puntos también hay que hacer un par de precisiones. En sus 100 primeros días de trabajo, en plena crisis sanitaria y económica, el Congreso aprobó una sola ley, una sola, para modificar la cuestión de confianza e impedir que el presidente cierre el Congreso. Para resolver el desempleo, Mari Carmen Alba presentó cinco proyectos de ley que tuvo que retirar al poco tiempo porque favorecía a las empresas más que a los trabajadores y Hilderman en sus 13 denunció que habría un conflicto de interés porque su esposo es dueño de empresas agroexportadoras. Para luchar contra la corrupción, el Congreso aprobó un dictamen en la Comisión de Justicia que según el fiscal José Domingo Pérez, perjudica las colaboraciones eficaces y criminaliza a los fiscales. Para la reforma política, el Congreso aprobó una ley para suspender las elecciones primarias y los partidos puedan elegir a los candidatos que les da la gana. Para luchar contra la violencia contra la mujer, el Congreso blindó, protegió al fujimorista Luis Cordero Hontai luego que Panorama revelara que fue denunciado por violencia por su expareja. Para la educación, el Congreso se tumbó a la SUNEDU y aprobó una norma para que las universidades que perdieron su licencia por estafadoras tengan una nueva oportunidad. La única economía que ha reactivado este Congreso es la de todos los asesores y trabajadores que han sido contratados por las comisiones investigadoras que no investigan nada, pero como en el caso de la Comisión Investigadora del Fraude del año pasado, van gastando 200 mil soles solo en sueldos. No es que la mayoría desapruebe al Congreso porque no le cae un fujimorista o un perulibrista, señora Mari Carmen Alba. La gente los desprecia porque sabe muy bien todo lo que hacen y lo que no hacen. Noticia número 2. El presidente Castillo envió al Congreso el proyecto que anunció en Cusco para que se le pregunte a la gente si está de acuerdo o no con la convocatoria de una asamblea constituyente encargada de elaborar una nueva constitución. ¿Recuerdas que en el video de ayer vimos que, a pesar de negarlo varias veces y saber que es técnicamente imposible que prospere ya que no tienen los votos en el Congreso, el presidente Castillo dijo que presentaría un proyecto de ley para consultar en las próximas elecciones de octubre si la gente estaba a favor o no de una nueva constitución? Bueno, ayer, lunes 25 de abril, el presidente envió el proyecto que estás viendo en pantalla señalando cuál sería la pregunta que se le haría a la gente. ¿Aprueba usted la convocatoria de una asamblea constituyente encargada de elaborar una nueva constitución política? Pero lo que llama poderosamente la atención es que el proyecto también señala cómo es que se tendría que elegir a los nuevos asambleístas, cuál sería el papel del Jurado Nacional de Elecciones y de dónde tendría que salir el presupuesto para la instalación y financiamiento de la asamblea constituyente. Está garantizado que la Comisión de Constitución, presidida por la fujimorista Patricia Juárez, mande el proyecto al archivo. Los expertos aseguran que no se puede incluir ninguna cartilla en las próximas elecciones porque el cronograma electoral está bastante avanzado y se tendría que convocar un referéndum para convocar a otro referéndum. Pero aún así, el gobierno de Pedro Castillo insiste con esta iniciativa que todo indica tendrá el mismo desenlace que muchas otras grandes promesas del gobierno y terminará en el olvido. Noticia número 3. El Ministerio de la Mujer ha repudiado las expresiones del hijo del presidente del INDECOPI, Sebastián Palacín, sobre la violación de dos mujeres y le ha exigido al Ministerio del Interior que inicie una investigación y lo sancione si corresponde. Esta historia es tan repugnante como indignante y demuestra, una vez más, lo normalizada que está la violencia de todo tipo contra la mujer en el Perú. Ayer en redes sociales se difundieron dos videos de TikTok que no vamos a compartir en este espacio que muestran a un sujeto contando con lujo de detalles por más de cuatro minutos cómo abusó sexualmente de una mujer en estado de ebredad mientras uno de sus amigos hacía lo mismo con una mujer que había quedado inconsciente. Cuando los videos se viralizaron, mucha gente pidió que se identifique y sancione al responsable, pero no pasó mucho para que se descubra que se trataba de Sebastián Palacín Newell, el hijo de 24 años del presidente del INDECOPI y militante de Perú Libre, Julián Palacín Gutiérrez. Mientras la gente le pedía a las autoridades que lo investiguen y sancionen si corresponde, Sebastián Palacín borró todos los videos de su cuenta de TikTok, agregó una descripción señalando que se trataban de, abro comillas, historias controversiales de ficción y publicó un nuevo video asegurando que todo se trató de un experimento social y que los abusos jamás ocurrieron porque fue producto de su imaginación. El Ministerio de la Mujer publicó el comunicado que estás viendo en pantalla repudiando los hechos descritos en los videos y exigiendo al Ministerio del Interior que identifique, investigue y sancione si corresponde a la persona del video. Pero cuando se supo que se trataba del hijo del presidente del INDECOPI que se había defendido con la excusa del experimento social, el Ministerio de la Mujer publicó un nuevo comunicado señalando que su video de disculpas no debería interferir en la investigación y que de todos modos han presentado un pedido a la Fiscalía. Lo más probable es que este caso, como muchos otros, termine en el archivo y a Palacín Junior solo le den una llamada de atención. Que un sujeto confiese públicamente que ha abusado sexualmente de una mujer, que se defienda con la vieja excusa del experimento social y no le pase nada, es una de las tantas muestras de la normalización de la violencia contra la mujer en el Perú. Y finalmente, noticia número 4. La selección peruana de Futsal Down le ha respondido al programa Hablando Huevadas. ¿Recuerdas que en este video vimos que los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza se burlaron de los jugadores de la selección peruana de Futsal Down y que muchas personas los defendieron asegurando que se les estaba insultando, como a cualquier otra persona, como parte del proceso de su inclusión y que, en todo caso, a los jugadores seguramente ni les importaba? Bueno, la selección de Futsal Down ha respondido en un video elaborado junto a la Sociedad Peruana de Síndrome de Down y el colectivo Down Perú. Hola amigos de Hablando Huevadas, nos contaron que el otro día hicieron una bromita sobre nosotros en su show. Nos hubiera gustado estar ahí, obviamente no para pararnos y darle su chiquita, como hizo un actor de cine hace poco. Nosotros hubiéramos levantado la mano para decirles que burlarse de alguien no es gracioso. Pero ese tipo de burlas en ocasiones hace más daño que un golpe. No usemos el humor para burlarnos de los demás. Usémoslo para estar más unidos. A pesar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunda la información, comparte el video.